Música Vamos a empezar con la segunda lección sobre estimación en áreas pequeñas. En la primera lección, recordad que estuvimos hablando de aquellas técnicas y procedimientos que se basan en el diseño muestral. Ahora vamos a hablar del enfoque basado en modelos. La teoría de los modelos estadísticos comenzó a aplicarse en poblaciones finitas ya en el siglo pasado. Por los años 70 ya se aplicaban modelos. Pero a la sección de estimación en áreas pequeñas se empezó a utilizar de forma habitual y se empezó a desarrollar la teoría ya a finales de los 80. Actualmente los procedimientos más potentes de estimación en áreas pequeñas están basados en modelos. Entonces lo que vamos a plantear aquí en esta lección es una pequeña introducción a la utilización de modelos en estimación en áreas pequeñas y luego una aplicación que he hecho con compañeros del departamento, con los profesores María Dolores Esteban, Agustín Pérez y Laureano Santa María, a la estimación de la proporción de pobreza en las provincias de España. Y este es un problema de áreas pequeñas porque aquí se utilizan datos de la encuesta de condiciones de vida y esa encuesta está diseñada para sacar estimaciones a nivel de comunidad autónoma. De forma que ahí el dominio planificado es la comunidad autónoma y la provincia se convierte entonces en un área pequeña. Bueno, pues vamos a comenzar la lección. Como decíamos antes, vamos a hablar primero del problema de estimación en áreas pequeñas. Hablaremos también de cómo se mide la pobreza en estadística pública. Diremos algunas cuestiones sobre modelos temporales a nivel de área. Veremos algunos experimentos de simulación para ver cómo las propuestas teóricas se analizan con simulación. Y finalmente pasaremos a la aplicación a datos reales. Bien, vamos a plantear el problema de estimar una media de una variable i en una población u con n mayúscula unidades. Entonces, cuando ese es el objetivo del proceso estadístico, lo que se hace es generalmente extraer una muestra de tamaño n pequeña y usar, por ejemplo, un estimador directo que podría ser la media muestral para poder estimar la media poblacional. Entonces, ¿cómo se selecciona el tamaño muestral? Una forma de hacerlo es calcular lo que sería el coeficiente de variación del estimador, es decir, la raíz cuadrada del error cuadrático medio del estimador, partido por la cantidad a estimar, la multiplicamos por 100 y lo que nos gustaría es que eso fuese menor que 10, por ejemplo. Entonces, digamos, el menor que 10 significa tener, digamos, un grado de error de como mucho un 10%, eso hay que interpretarlo de esa manera. Bueno, pues de esta forma nosotros seleccionaríamos el tamaño muestral y tendríamos la primera situación, tenemos una población de tamaño n mayúscula, un parámetro estimar, que es la media poblacional de una variable i y extraemos una muestra de tamaño n suficientemente grande porque ya sabemos que si utilizamos el estimador directo, como mucho tendremos un grado de error de un 10%. Bueno, pues pasamos a un nuevo problema y es que ahora nos piden a los estadísticos que con el mismo tamaño muestral n demos además estimaciones, a ser posible precisas, de la media poblacional de cada uno de los dominios d en que hemos subdividido la población. En este caso, hemos subdividido la población en nueve dominios, nueve subpoblaciones. Fijaros que para cada dominio tendremos un tamaño poblacional y una media poblacional, así desde el primero hasta el m. Claro, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que el tamaño muestral que nosotros obtenemos finalmente dentro de cada dominio, es decir, n sub 1, n sub 2, n sub 3, así hasta n sub n, para empezar es una cantidad aleatoria, si sobre la población estamos haciendo un muestreo aleatorio simple y en cualquier caso son tamaños muestrales más pequeños que el tamaño n que nosotros necesitábamos para tener una precisión de un grado de error de como mucho un 10%. Ese grado de error ahora va a ser, en la mayoría de los dominios, pues superior al 10%. Con lo cual, si ese 10% es, digamos, la barrera que nosotros fijamos a priori para admitir como bueno un estimador o no, lo más probable es que los estimadores de los totales de los dominios no sean suficientemente precisos y entonces nos encontraríamos con el problema de estimación en áreas pequeñas. Bien, ya vimos en la lección anterior que la estimación en áreas pequeñas se puede plantear desde la perspectiva del diseño muestral donde los valores que toma la variable i en cada una de las unidades de la población es, digamos, es el parámetro básico del problema. Cada uno de los elementos de ese parámetro, cada uno de esos i sub i, son cantidades desconocidas pero no aleatorias. La fuente de aleatoriedad viene del mecanismo aleatorio con que se extrae la muestra y entonces ahí tenemos una distribución de probabilidad que es la que se llama distribución del diseño muestral. Bueno, con esa distribución se puede calcular lo que es la media y la varianza de los estimadores. Habíamos visto también en la lección anterior que el estimador, digamos, más sencillo de todos y contra el cual, digamos, siempre se compite, el estimador que siempre queremos mejorar es el estimador directo que es un estimador, digamos, lineal en el sentido de que es una suma de pesos por valores de la variable en estudio y que tiene, pues, buenas propiedades según vimos ya en la lección anterior. Bueno, también basándonos en el diseño muestral tendríamos un estimador o podemos dar un estimador de la media poblacional que lo obtendríamos como un estimador de razón y lo obtenemos como un estimador de razón porque se ha comprobado que es preferible estimar los totales del numerador y del denominador en lugar de utilizar una cantidad conocida para el denominador. Bueno, las propiedades de este estimador también son conocidas y tenemos, lo que es importante, también un estimador aceptablemente bueno de la varianza del estimador directo de la media poblacional. Bueno, entonces vamos a centrarnos un poco en lo que es el problema de estimación en áreas pequeñas. Digamos, ¿cómo lo podríamos resolver? Bueno, lo más sencillo de todo es seguir utilizando estimadores directos e incrementar el tamaño muestral. ¿Para qué complicarnos con teorías matemáticas? Tenemos dinero, aumentamos el tamaño muestral y solucionamos el problema. Bueno, esa sería una posibilidad, pero bueno, realmente aumentar mucho el coste de la encuesta no es posible por problemas presupuestarios. Por lo tanto, esta primera solución en algún caso podría utilizarse, pero en general no es deseable. Otra posibilidad es si nosotros sabemos a priori que nos van a pedir que demos estimaciones de totales y de medias de los dominios, vamos a cambiar el diseño muestral, es decir, vamos a convertir los dominios en dominios planificados. De esa forma garantizaríamos un mínimo de tamaño muestral en los dominios donde queremos dar estimaciones y podríamos mejorar las estimaciones. Bueno, esto mejora algo, es decir, sobre el diseño muestral se puede incidir y se puede mejorar la eficiencia de los estimadores, pero en cualquier caso para tener un grado de error pequeño algo más hay que hacer porque simplemente con tocar el diseño no sería suficiente y probablemente habría que también aumentar el tamaño muestral. La otra posibilidad que se nos ocurre es utilizar toda la información auxiliar disponible y por información auxiliar vamos a entender información auxiliar que extraemos de variables X que estén correlacionadas con la variable Y en estudio con datos de todos los dominios de la población. No solamente vamos a utilizar los datos del dominio en cuestión sino el de los dominios el de todos los dominios de la población. Podemos utilizar también la correlación temporal si nosotros tenemos información del pasado usémosla y también podríamos utilizar la correlación espacial es decir, si las variables que nosotros estudiamos están espacialmente correladas pues vamos a modelizar esa correlación para de ahí obtener beneficios de cara a la estimación. Bueno, todo esto lo podemos nosotros introducir en el proceso de estimación por la vía de los modelos. Entonces, ¿qué modelos podemos utilizar? Pues en principio podríamos utilizar modelos lineales o modelos lineales mixtos modelos lineales generalizados modelos lineales generalizados mixtos técnicas no paramétricas o semiparamétricas incluso técnicas robustas y alguna aproximación bayesiana. Bueno, pues en principio todo lo que es la estadística basada en modelos se puede aplicar en estimación en áreas pequeñas y lo único que se va a aplicar en un contexto de población infinita. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora digamos que desde el punto de vista de un estadístico es bastante interesante porque prácticamente cualquier rama de la estadística puede aplicarse en estimación en áreas pequeñas. Bueno, a grosso modo podríamos decir que estimación en áreas pequeñas es una parte de la ciencia estadística que combina las técnicas de mostreo y de inferencia en poblaciones finitas con los modelos estadísticos. Bueno, la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo podemos combinar estas dos ramas de la estadística? Bueno, pues la combinación se hace o bien utilizando modelos a nivel de unidad o modelos a nivel de área. Los modelos a nivel de unidad es que modelizan los datos observados en los individuos entrevistados en la encuesta y los modelos a nivel de área modelizan las estimaciones directas en las áreas pequeñas. O sea, que hay un proceso primero, un proceso previo primero donde utilizamos estimadores directos de los parámetros que queremos estimar y entonces modelizamos esos estimadores directos con información auxiliar. Entonces, vamos a empezar describiendo la teoría de la predicción que es la que usa modelos a nivel de unidad. Luego hablaremos de los modelos de área y luego daremos una aplicación que utiliza modelos de área con correlación temporal. Bueno, la teoría de la predicción cambia el paradigma respecto de la teoría basada en el diseño muestral porque ahora digamos lo que nosotros lo que para nosotros antes el vector I sub 1 hasta I sub n mayúscula recordad que antes era un parámetro básico cuyas componentes eran fijas no aleatorias pero desconocidas. Ahora para nosotros va a ser la realización de un vector aleatorio. Entonces la distribución de probabilidad va a estar en este vector aleatorio y ese vector aleatorio esto a veces se llama modelo de superpoblación porque hay por así decirlo una superpoblación no es una población real sino que es una población ficticia que en algún momento dado nosotros la observamos. Entonces lo que nosotros estamos observando es el valor que ha tomado un vector aleatorio de tamaño N mayúscula y ese es el valor que nosotros observaríamos si hacemos un censo. Por lo tanto la fuente de aleatoriedad la sacamos de la distribución que nosotros asumimos para el vector I mayúscula y esa fuente de aleatoriedad la introducimos a través de un modelo modelo que nosotros suponemos que existe y que gobierna la producción de datos y que con técnicas estadísticas tenemos que tratar de determinar por lo tanto en esta teoría lo que es el mecanismo aleatorio de extracción de la muestra no se considera. Luego posteriormente hay teorías que tratan de unificar los dos enfoques tratando trabajando con las dos distribuciones o con una más la otra condicionada a la primera. Pero bueno situémonos en teoría de la predicción repetimos la distribución de probabilidad es aquella propia del vector aleatorio cuya realización son los valores que toma la variable y en cada una de las unidades de la población y que la vamos a introducir a través de modelo. Por lo tanto los parámetros de interés serían simplemente transformaciones h de la realización del vector I mayúscula. Claro si esa transformación es lineal por ejemplo tendríamos una media un total o una proporción y si esa transformación es no lineal podríamos tener una varianza una tasa o un indicador de pobreza. Claro el parámetro en principio ahora por ejemplo el parámetro h de I mayúscula es aleatorio lo que no es aleatorio es su realización. Entonces se pueden considerar básicamente tres casos. El primer caso sería cuando el parámetro es lineal por ejemplo una media poblacional entonces aquí habitualmente se utilizan modelos de tipo lineal por ejemplo un modelo lineal mixto y existe un estimador muy potente que es el estimador EBLOOP que significa Empirical Best Linear and Vice Predictor Predictor incesgado lineal y óptimo y empírico luego el segundo caso sería por ejemplo un parámetro lineal por ejemplo una proporción pero claro es un parámetro lineal sobre una variable dicotómica no como arriba que sería sobre una variable continua entonces aquí se utilizaría un modelo lineal generalizado por ejemplo un modelo de regresión logística o un modelo lineal generalizado mixto aquí bueno hay estimadores que se utilizan digamos el óptimo sería el Empirical Best Predictor el predictor el mejor el predictor empírico óptimo que este es incesgado pero también se puede utilizar una adaptación del estimador EBLOOP del modelo lineal bueno aquí la teoría matemática es un poco más compleja porque este Empirical Best Predictor es una esperanza condicionada que a su vez hay que estimar generalmente por Monte Carlo mientras que arriba el EBLOOP es simplemente un estimador de fórmula explícita y bueno el caso más complicado de todo sería cuando el parámetro es no lineal por ejemplo la brecha de pobreza y aquí digamos que tanto el modelo como el estimador está digamos actualmente un poco más abierto no hay una teoría digamos dominante para resolver este problema bueno y por eso en este caso es donde más investigación se está haciendo actualmente bueno lo que vamos a hacer es a continuación describir brevemente el caso primero que es digamos el caso más sencillo y el caso digamos que ya tiene una teoría más consistente bueno imaginemos que estemos interesados en estimar una combinación lineal de los valores de la variable y es decir un parámetro de la forma a traspuesta por i donde a es un vector de tamaño n mayúscula cuyas componentes son conocidas por ejemplo si queremos estimar un total poblacional todos los a sub i serían iguales a 1 y si queremos estimar una media poblacional todos los a sub i serían igual a 1 partido por n mayúscula entonces una vez tenemos nuestro parámetro tendríamos que definir que es un estimador lineal del parámetro teta igual a traspuesta por i mayúscula pues sería simplemente un estimador que tiene una fórmula lineal aquí hay un g sub s traspuesta que es un vector de n minúscula coeficiente n minúscula es el tamaño muestral y luego aquí tendríamos el vector el subvector i sub s es decir del vector i mayúscula que teníamos antes aquel subvector que tiene los índices que han aparecido en la muestra podemos definir lo que es el error de estimación que no es otra cosa que la diferencia entre el estimador y el parámetro y tenemos que asumir un modelo que genere la distribución de probabilidad en el vector i mayúscula vamos a suponer que tenemos un modelo de tipo lineal es decir que la esperanza del vector i mayúscula es de la forma x más beta y que de momento vamos a suponer conocida su varianza bueno pues si esa es nuestra situación podemos dar un par de definiciones más y luego ya describimos la forma de trabajar diríamos que un estimador es predictivamente incesgado de un parámetro si la esperanza de la diferencia es cero aquí es importante observar que es incorrecto escribir que la esperanza del estimador es el parámetro porque el parámetro es una variable aleatoria o sea tan aleatoria es el estimador como el parámetro el parámetro porque es una variable aleatoria nos vamos a la transparencia anterior aquí tenemos el parámetro es a traspuesta por i pero i decíamos que era un vector aleatorio por lo tanto el parámetro aquí es una variable aleatoria entonces al ser una variable aleatoria nosotros no lo podemos sacar fuera de la esperanza esto es incorrecto por lo tanto se define así la incesgadez predictiva y el error el error de la varianza del error es lo que habitualmente se llama error cuadrático medio y es el valor esperado de la diferencia entre el estimador y el parámetro elevado al cuadrado bien para poder plantear para poder hacer estimaciones ahora lo que vamos a hacer es sin pérdida de generalidad suponer que los individuos que están en la muestra son los primeros S individuos y a partir de ahí viene la no muestra que serían los R restantes individuos con lo cual la matriz X la podemos particionar lo mismo la matriz V la particionamos en bloques y así sucesivamente hacemos con todo y una vez hemos hecho hay un teorema que se llama el teorema general de predicción que nos da el estimador lineal que minimiza el error cuadrático medio y ese estimador tiene la fórmula 1 que aparece aquí y además este mismo este mismo teorema nos da la fórmula del error cuadrático medio luego el estimador este óptimo se llama V es linear and bias predictor porque es el predictor lineal incesgado óptimo y bueno tenemos su fórmula explícita y la fórmula explícita de su error cuadrático medio bien digamos que la cosa hasta aquí es muy sencilla pero también es muy sencilla porque en nuestro modelo hemos supuesto conocido la matriz de varianzas covarianzas del vector I mayúscula en la práctica es esa matriz de varianzas covarianzas no es conocida sino que aquí hay parámetros de varianzas que son desconocidos y que hay que estimar por lo tanto aunque esto desde un punto de vista teórico resuelve el problema en la práctica digamos todavía queda la estimación de estas V ¿vale? bien nos vamos ahora a los modelos de área recordad que al principio decíamos que teníamos dos posibilidades utilizar modelos de unidad o utilizar modelos de área ¿qué es lo que hacen los modelos de área? pues lo primero que hacemos es nos fijamos en los estimadores directos de las medias poblacionales de los dominios de nosotros sabemos que estos estimadores tienen un sesgo muy pequeño casi nulo porque sabemos las probabilidades del estimador directo pero que tienen una varianza grande como tienen una varianza grande estimación a estimación nosotros no nos fiamos de ellas para cada nosotros no nos fiamos de cada estimación individual pero como conjunto si nos fiamos de todas ellas o dicho de otra forma aquí lo que vamos a tener es una nube de puntos donde punto a punto vamos a tener un intervalo de confianza bastante grande que lo podríamos representar en vertical pero claro la nube de puntos si nos da una tendencia y nosotros nos fiamos de esa tendencia pues que hacemos le ajustamos un modelo a la nube de puntos y en lugar de utilizar como estimador el punto que nosotros hemos tenido que está en el centro del intervalo de confianza que es el estimador directo vamos a utilizar el valor que predice el modelo o de alguna manera lo único que hacemos es suavizar la nube de puntos vale bueno pues de esta manera que es lo que conseguimos que en un punto dado que al principio teníamos mucha variabilidad estamos utilizando la información de todos los puntos que tenemos aquí para decidir por dónde va la línea del modelo y digamos el valor de la línea del modelo es el que nosotros vamos a dar como estimación bien claro el arte aquí está en tener muy buenas variables explicativas a nivel de dominio agregadas que puedan ser útiles y claro la ventaja de este tipo de modelos es que solo trabajamos con datos agregados con lo cual la cantidad de variables explicativas es mucho mayor en los modelos de unidad recordad que necesitábamos una variable x que estuviese en la encuesta y además de un registro administrativo externo teníamos que tener el valor agregado de esa variable eso restringe mucho el número de variables explicativas que podemos utilizar porque claro solo podemos utilizar las que están en la encuesta y además y además esa variable que está en la encuesta es decir a nivel de unidad la tenemos que encontrar en un registro administrativo con lo cual al final eso son muchas restricciones que hacen que la cantidad de variables explicativas en los modelos de unidad sea pequeña e incluso tenga poca calidad claro si nos vamos por ejemplo a los modelos de área imaginad que queremos estimar el número de ocupados pues podemos utilizar como variable explicativa el número de personas digamos que están cotizando en la seguridad social en esa comarca y esa variable seguramente no la vamos a tener en la encuesta pero si la tenemos de un registro administrativo externo entonces hay muchas variables que están muy correladas con la variable y objetivo que las tenemos en registro administrativo pero que no están en la encuesta obviamente porque el número de preguntas que se hacen en la encuesta tiene que ser limitado una encuesta no puede tener por ejemplo mil preguntas entonces nadie te la rellenaría el número de preguntas es lo que se llama digamos no se puede cansar o agotar al entrevistado bien porque si no se pierde calidad en la respuesta bueno pues entonces nos situamos otra vez en los modelos de área decimos que los modelos de área lo que hacen es modelizar el estimador directo de por ejemplo de una media poblacional a lo largo de todos los dominios bien y como lo modelizamos pues para eso tenemos que utilizar variables auxiliares x agregadas por dominio y utilizar modelos ya sean modelos lineales modelos lineales generalizados técnicas paramétricas o no paramétricas estadística bayesiana métodos robustos etcétera y una vez hemos modelizado la nube de puntos utilizaremos el valor que el modelo predice como estimador bien esa es la forma de actuar con los modelos de área ahora el objetivo de la aplicación a datos reales que luego presentaremos es la estimación de medidas de pobreza vamos aquí a describir una colección de medidas de pobreza que se utiliza en la estadística pública las dos medidas que nos interesan son sobre todo la proporción de pobreza y la brecha de pobreza para eso nos tenemos que fijar por ejemplo en una cantidad que vamos a llamar E sub Dj que sería para hacernos una idea vamos a fijar sería vamos a suponer que esto es esta variable E es la la renta total neta de de los hogares ¿no? renta total neta de los hogares es decir cogemos las rentas de los hogares de un hogar anual y después de quitarle los impuestos sumamos las rentas de todos los individuos del hogar y obtendríamos esta variable bueno para hacerlo un poco más precisa podríamos utilizar si queremos una media de esas rentas bueno con lo cual aquí tendríamos una variable de renta renta asociada por ejemplo a un hogar o asociada a un individuo vamos a suponer que está asociado a un hogar J de un dominio D luego vamos a definir lo que se entiende por línea de pobreza o umbral de pobreza de forma que un individuo o un hogar cuyos ingresos anuales netos estén por debajo de ese umbral de pobreza se considera que están en riesgo de pobreza o para decirlo de forma más sencilla que son pobres y si están por encima de ese umbral Z digamos no son pobres entonces ahora nos fijamos en la fórmula que tenemos aquí si nosotros ponemos este alfa que está en el exponente y lo hacemos cero nos desaparece el paréntesis y simplemente tenemos el indicador de aquellos hogares o individuos que están por debajo del umbral de pobreza por lo tanto en el numerador sumamos el número de individuos o hogares que son pobres y en el denominador todos los que son pobres entonces esto es la proporción de pobreza sin embargo si aquí alfa ponemos un 1 ponemos un 1 entonces en el numerador estamos sumando solamente en los que son pobres y aquí lo que tenemos es la distancia de un pobre a dejar de ser pobre por lo tanto es algo así como la distancia relativa a la que estaría un pobre para dejar de ser pobre entonces si con alfa igual a 1 esta cantidad es grande es que digamos es que los pobres le va a costar mucho trabajo dejar de serlo y si esos valores son pequeños es que los pobres digamos les va a costar poco trabajo para dejar de ser pobres por lo tanto digamos que miden cuestiones distintas uno mide la proporción de pobreza y la otra se llama brecha de pobreza bueno la forma de trabajar con modelos de área es en primer lugar utilizar estimadores directos del parámetro poblacional a estudiar ya sea de la proporción de pobreza o de la brecha de pobreza lo que tenemos aquí es simplemente la fórmula del estimador directo claro si los tamaños muestrales en los dominios son muy pequeños estos estimadores directos son poco fiables bueno como son poco fiables los vamos a utilizar estos estimadores directos como variable y en un modelo de área como variable objetivo en un modelo de área bueno entonces esto es un modelo de área este y sub dt va a ser el estimador directo que nosotros hemos obtenido del el estimador directo del indicador de pobreza en el dominio de bueno y si queremos en un instante de tiempo t porque vamos a utilizar un modelo de tiempo bueno pues aquí ya nos vamos a fijar en este modelo de área esto es un modelo de área porque es un modelo que recoge la estimación del estimador directo del indicador de pobreza en el dominio de y en el instante de tiempo t lo modelizamos a partir de unas variables auxiliares y luego le introducimos unos efectos aleatorios el primer efecto aleatorio va a recoger la variabilidad que hay entre los distintos dominios y el segundo va a recoger la variabilidad que hay a lo largo del tiempo dentro de un dominio entonces para el segundo digamos en el caso más complicado podemos suponer que si nosotros fijamos el dominio y dejamos correr el tiempo lo que obtenemos es la distribución que nos da un proceso estocástico autoregresivo de orden 1 por lo tanto aquí tendríamos dos parámetros un parámetro de varianza y un parámetro de autocorrelación mientras que para el uso 1 solo tendríamos un parámetro de varianza para los errores para los errores las varianzas se suponen conocidas y aquí lo que ponemos es la varianza estimada del estimador directo bueno este modelo de área lo podemos escribir en forma matricial digamos que simplemente encolumnando adecuadamente los valores que nosotros hemos observado a nivel individual y una vez escrito en forma matricial los efectos aleatorios el u1 el u2 y el ue tendrían distribución normal multivariante con las respectivas matrices de varianzas covarianzas pues la de 1 y la de bueno de este modelo general se pueden sacar algunos submodelos el modelo 2 se obtendría restringiendo el modelo 3 a que el parámetro de autocorrelación sea 0 entonces tendríamos independencia a lo largo del tiempo en el efecto aleatorio 2 el modelo 1 lo podríamos obtener restringiendo el modelo 3 a que la varianza del primer efecto aleatorio sea 0 en ese caso lo que estamos diciendo es que quitamos el primer efecto aleatorio y el modelo 2 quitamos el primer efecto aleatorio y quitamos la correlación temporal bueno con lo cual tendríamos aquí los modelos 0, 1, 2 y 3 es decir cuatro modelos bien una vez tenemos los modelos podemos estimar el parámetro de regresión el parámetro beta y podemos predecir el efecto aleatorio bueno esto es simplemente utilizando algunos algoritmos de ajuste para el modelo por ejemplo podríamos utilizar el método de la máxima verosimilitud residual que no vamos a entrar esto porque esto ya es teoría de modelos pero bueno son algoritmos que nos permiten estimar los parámetros del modelo y predecir los efectos aleatorios una vez hemos hecho esto cuál es nuestro estimador de la media poblacional que lo vamos a llamar estimador antes era direct ahora es ebloop pues es simplemente el valor que predice el modelo pues este es nuestro estimador es más acudiendo a toda la teoría que hay en la literatura de estimación en áreas pequeñas somos capaces de calcular el error cuadrático como medio de este estimador y de dar un estimador del error cuadrático del estimador ebloop de la media poblacional bueno y ahora vamos a pasar a las simulaciones decíamos al principio que vamos a ver un par de experimentos de simulación para analizar cómo funciona toda esta metodología estadística que estamos aquí explicando entonces cuando se plantea un experimento de simulación pues hay que generar en este caso los valores de la variable x y de la variable y bueno la variable y la generamos con un modelo que tiene un término en el origen un intercept y una única variable explicativa x y luego los efectos aleatorios u1 y u2 y finalmente el error fijamos los valores de los parámetros de regresión y de varianza y entonces ya con eso bueno y fijamos la forma de simular la variable x y ya con eso podemos simular los valores de la variable y y de esta manera tendríamos muchas muestras muchas muestras tanto con variables x y variables y y a cada una de las muestras le vamos a aplicar la metodología y vamos a ver qué es lo que ocurre bueno en el primer experimento de simulación bueno simulamos muchas muestras y lo que nos interesa estudiar es qué es lo que ocurre con el sesgo y el error cuadrático medio del estimador EBLOOP que vienen aquí representados bueno pues esto es sesgo empírico y error cuadrático medio empírico a lo largo de K mayúscula iteraciones de la simulación en este caso 10.000 iteraciones o sea que hemos simulado 10.000 muestras y a las 10.000 muestras le aplicamos la metodología entonces aquí lo que es interesante es por ejemplo qué es lo que ocurriría con el estimador EBLOOP para los modelos 2 y 3 que son los modelos que utilizan digamos correlación temporal y el que no utiliza correlación temporal por ejemplo para el error cuadrático medio en el caso de que simulásemos del modelo 2 que es cuando error es 0 lo lógico es que el estimador EBLOOP basado en el modelo 2 tenga menor error cuadrático medio y es lo que ocurre si os fijáis aquí 167 168 164.6 164.8 es decir la fila que utiliza el estimador EBLOOP bajo el modelo 2 cuando los datos los simulamos del modelo 2 es la que da mejores resultados pero si nos equivocamos utilizando el modelo 3 el error digamos la pérdida de eficiencia no es muy grande sin embargo cuando simulamos con una correlación de 0.75 es decir simulamos del modelo 3 y utilizamos los estimadores basados en el modelo 2 y en el modelo 3 obviamente los resultados del modelo 3 son mucho mucho mejores que los del modelo 2 tienen menor error cuadrático medio bueno conclusiones similares se obtienen también con el sesgo pero quizás es más interesante verlo con gráficas esta gráfica lo que nos da es el error cuadrático medio empírico que se obtiene utilizando los estimadores basados en el modelo 2 y en el modelo 3 cuando los datos se simulan del modelo 2 prácticamente no hay diferencia no hay diferencia por lo tanto el equivocarnos y utilizar un modelo más complejo no produce mucho error sin embargo si los datos los simulamos del modelo 3 es decir existe una correlación temporal de 0.75 y utilizamos nosotros incorrectamente el modelo 2 el error cuadrático medio es bastante mayor como se ve aquí en la gráfica de cruces azules que está muy por encima de la gráfica de abajo en círculos rojos bueno por lo tanto digamos equivocarse utilizando un modelo más sencillo puede tener un coste bastante grande en términos de eficiencia de la estimación estos mismos resultados son los que con estas gráficas son para el sesgo aquí estamos simulando los datos del modelo 2 que es el modelo sin correlación temporal y si nos equivocamos al modelo 3 no nos alejamos mucho de la línea de sesgo 0 que es la línea que pasa por el origen de coordenadas sin embargo en la siguiente gráfica aquí estamos simulando del modelo con correlación temporal y entonces observamos que las cruces en azul que son los resultados de sesgo para el estimador EBLOOP2 basado en el modelo 2 están más alejadas de la línea de sesgo 0 que los círculos rojos es decir que si nosotros utilizamos el modelo correcto tenemos además menos sesgo bueno el segundo experimento de simulación está diseñado para estudiar qué es lo que ocurre con el estimador del error cuadrático medio porque no solamente estamos estimando unas medias poblacionales también queremos estimar el error cuadrático medio que tiene el estimador EBLOOP de esa media poblacional bueno pues esto es lo que hace el segundo experimento de simulación análogamente vamos a hacer una comparativa entre los dos modelos o bien simulamos bajo el modelo 2 o bien simulamos perdón o bien simulamos bajo el modelo 2 que sería cuando RO es igual a 0 o bien simulamos bajo el modelo 3 que es cuando RO es 025 05 075 en la primera columna lo lógico es que el error cuadrático medio y el sesgo del modelo 2 sea más pequeño y a medida que nos vamos a la derecha lo que tiene que ocurrir es que el error cuadrático medio del modelo 3 salga más pequeño que el modelo 2 y eso es lo que hemos observado en las simulaciones luego parece que el software que se ha programado va bastante bien la misma información en forma de gráficas aquí estamos simulando del modelo 2 y estamos presentando el error cuadrático medio que se comete con los estimadores del error cuadrático medio del estimador de la media como veis aquí círculos rojos y cruces azules prácticamente coinciden con lo cual equivocarse de modelo utilizando el modelo más complejo no es problemático sin embargo si nos equivocamos al revés si el modelo correcto es el complejo y utilizamos el sencillo entonces vemos que digamos la diferencia en error cuadrático medio es bastante sustancial luego el error sería grave bueno pues este sería estas gráficas bueno representan la misma idea solo que cambiando los tamaños muestrales y vamos ahora ya por fin a la aplicación a datos reales nos vamos a situar entonces en una población que es digamos que es España es toda España y vamos a utilizar datos de la encuesta de población activa de varios años la encuesta perdón de la encuesta de condiciones de vida la encuesta de condición de vida es una encuesta anual es decir hay digamos una se hace una vez al año entonces vamos a utilizar tres instantes temporales el número de dominios va a ser 104 porque lo que vamos a hacer es cruzar las 50 provincias más Ceuta y Melilla que sería entonces 52 por los dos sexos para poder sacar estimaciones por hombres y por mujeres el umbral de pobreza el umbral de pobreza lo vamos a definir como se hace digamos digamos siguiendo las directrices de Eurostat utilizaremos como variable los ingresos anuales netos normalizados de los hogares españoles y claro diremos que un hogar está en riesgo de pobreza o a grosso modo que es pobre si esos ingresos normalizados anuales netos están por debajo del correspondiente umbral aquí el objetivo de lo que vamos a presentar a continuación es estimar la proporción de pobreza bien algún detalle más como se calcula digamos la renta anual normalizada neta del hogar la palabra neta es porque son ingresos descontado impuesto y la palabra normalizada es porque para cada hogar se va a construir una variable que es un ingreso medio anual neto ese ingreso anual lo que hace es en vez de dividir todos los ingresos de los miembros del hogar por el número de miembros del hogar se divide por una cantidad que se construye de la siguiente manera se le da peso 1 a uno de los adultos del hogar al resto de los adultos del hogar se le da peso 0,5 y a los niños es decir edad menor que 14 años se le da peso 0,3 digamos que esto se hace para tener en cuenta la economía de escala hay que tener en cuenta que una persona si vive sola en un hogar en una vivienda esa persona tiene que cubrir todos los gastos del hogar gastos de luz gastos de agua sin embargo si viven varias personas esas personas comparten gastos y tienen un beneficio digamos en ese sentido por economía de gas entonces esta fórmula de aquí la da Eurostat digamos para compensar un poco o para hacer de mejor de una mejor forma posible digamos la construcción de esa variable de ingreso medio del hogar bueno si nos vamos entonces a España y queremos calcular la brecha perdón el umbral de pobreza el umbral de pobreza se calcula nos cogemos la encuesta de condiciones de vida y sobre todo los hogares de la encuesta calculamos el ingreso normalizado anual neto del hogar los ordenamos de mayor a menor y calculamos la mediana el valor mediano de esos ingresos ese valor mediano lo multiplicamos por 0.6 y es el valor que se utiliza de forma que en 2004-2006 los umbrales los umbrales de pobreza eran 6.098 euros 6.160 y 6.556 para entenderlo para entenderlo una persona que viva sola una persona que viva sola cuyos ingresos anuales netos en 2004 eran inferiores a 6.098 euros se consideraba pobre si son superiores no se consideraba pobre según la estadística pública ¿vale? o sea que esa es la idea bueno pues con esto ya se construye digamos ya es lo que hay que utilizar para estimar la proporción de pobreza bueno vamos a utilizar entonces los datos de las encuestas de condiciones de vida de los años 2004-2005 y 2006 que tenía estos tamaños muestrales para toda España pero que es lo que ocurría por provincias que nos podíamos encontrar con una provincia que solo tenía 17 observaciones hasta una provincia que tenía pues bastantes más 2113 probablemente esta sería la de Madrid entonces como hay provincias digamos estos son los cuantiles ¿no? este es el mínimo este es el primer cuantil hay provincias cuyos tamaños muestrales son muy pequeños por lo tanto la utilización de estimadores directos es digamos inviable porque tendrían una gran varianza bueno entonces lo primero que se hace es utilizar los estimadores directos para estimar la proporción de pobreza para cada una de las provincias y sexo una vez tenemos esos estimadores directos y estimamos sus varianzas ya en principio podríamos aplicar los modelos de área de todas formas aquí vamos a hacer una mejora porque la estimación de la varianza del estimador directo no la vamos a considerar fiable y entonces también le vamos a ajustar un modelo a las varianzas si le ajustamos un modelo a las varianzas tendríamos tanto como a la media tenemos que utilizar una serie de variables auxiliares por ejemplo educación que sería la que vamos a utilizar es si hay nivel universitario español es decir si tienes la nacionalidad española o no desempleado o parado si estás parado o no si eres hombre o mujer bueno y una variable indicadora del año de forma que lo primero que hacemos es modelizar el logaritmo de la varianza estimada del estimador directo le ajustamos un modelo este es el modelo que nosotros hemos ajustado y entonces en vez de utilizar el estimador de la varianza del estimador directo como varianza del error en el modelo de área vamos a utilizar el valor que predice este modelo es decir suavizamos esas estimaciones y entonces eso es lo primero que hacemos donde aquí utilizamos un factor de corrección de sesgo por el hecho de que aquí tenemos un modelo loglineal tenemos una transformación logarítmica bueno después de este trabajo previo vamos a utilizar como varianzas del error las que nos da el modelo este que tenemos aquí para hacernos una idea aquí lo que hemos graficado es la proporción de pobreza estimación directa frente al logaritmo de la varianza y hemos visto que tiene un patrón lineal por eso ajustamos el modelo anterior y aquí volvemos a poner otra gráfica donde vemos en cruces las estimaciones directas de la varianza de los estimadores directos y en círculos azules las predicciones que nota el modelo claro obviamente estas varianzas de aquí no se las cree nadie sabes estos son como obligers entonces una estimación directa pues tiene algunos valores que son digamos poco creíbles entonces esta es la razón por la cual nosotros ajustamos un modelo y suavizamos la nube de puntos y utilizamos los valores suavizados bien pues una vez hemos hecho esto ya ajustamos nuestro modelo los modelos 0 1 2 y 3 donde en la varianza del error ponemos la varianza que hemos estimado entonces para las varianzas para las variables que nosotros citábamos antes aquí tenemos los valores de los parámetros beta por ejemplo la variable nivel educativo universitario lo que nos está diciendo es que en aquellas provincias donde la proporción de población con estudios universitarios es mayor aquí tenemos un signo menos la proporción de pobreza es menor aquí lo que estamos diciendo es que en aquellas en aquellas provincias donde la proporción de parados es mayor aquí tenemos un signo positivo la proporción de pobreza es mayor claro curiosamente nos salía bueno aquí lo que nos salió es que bueno de dos formas este coeficiente es muy pequeñito no es muy determinante pero es curioso este en aquellas provincias donde la proporción de población de nacionalidad española es mayor la pobreza es mayor o dicho al revés en aquella provincia donde la proporción de migrantes es mayor la pobreza es menor bueno resulta un poco chocante esta conclusión pero luego si la pensamos no es tan rara es que los emigrantes van donde más riqueza hay sabes donde más trabajo hay estos son datos de 2004 2005 y 2006 no había empezado la crisis económica bueno aquí mostramos las las estimaciones de los parámetros de varianza para los para todos los modelos y los intervalos de confianza entonces por ejemplo si nos vemos si vemos aquí el intervalo de confianza no contiene al cero no contiene al cero no contiene al cero luego da la impresión de que el modelo 3 es el que hay que utilizar sobre todo porque el parámetro de correlación aquí está claramente separado del cero perdón está aquí el intervalo de confianza bueno aquí lo que lo que dibujamos son los los residuos de los modelos 0, 1, 2 y 3 entonces en cuanto al tema de residuos digamos las gráficas son bastante similares lo único que si utilizamos los modelos un poco más complicados lo que si observamos es que algunos valores que se disparatan por aquí por la derecha quedan más o menos controlados no es que sea esto determinante pero parece que estos modelos llevan digamos los residuos un poco más arriba y abajo de la línea del cero que es lo que debería de ser a este que parece que hay una tendencia demasiado alto hacia arriba con lo cual este modelo está diciendo que por esta zona de aquí a lo mejor no vamos a estimar muy bien y ya finalmente como parece que los modelos más interesantes son los modelos temporales vamos a fijarnos en el modelo 3 que es el modelo temporal completo con coeficiente de correlación y el modelo 2 que es el modelo temporal completo sin coeficiente de correlación y aquí damos las estimaciones de la proporción de pobreza para mujeres y para hombres perdón para hombres y para mujeres y para todos los dominios entonces vemos la estimación directa en verde son los triangulitos y luego las estimaciones de los dos modelos pues son prácticamente coincidentes tanto las cruces azules como los círculos rojos si nos vamos a la estimación de los errores cuadráticos medios pues bueno observamos que si utilizamos los modelos pues obtenemos errores cuadráticos medios menores que si utilizamos el estimador directo lo ganamos mucho utilizando modelos y finalmente digamos el mapa de pobreza de España en el 2006 esto es digamos para la población de hombres aquellas provincias que tienen un color más oscuro es donde la proporción de pobreza es mayor y aquellas donde tienen un color más claro es donde la proporción de pobreza es menor entonces parece que se observa una especie de diagonal de forma que en el norte y este de la península pues la pobreza es menor que lo que es el sur y oeste esto sería para hombres y esto sería para mujeres más o menos el mismo patrón también es una cosa curiosa y es que tal cual está definida el indicador de pobreza aquí nos encontramos con provincias donde la proporción de pobreza supera incluso al 30% esto parece una cosa claro muy muy preocupante de hecho lo es digamos en detrimento de este resultado para saberlo entender hay que tener en cuenta que este parámetro la proporción de pobreza tiene en cuenta los ingresos de toda España entonces aunque si es verdad que los ingresos digamos que en esta zona los salarios son mayores que esta también es verdad que la vida suele ser más cara en esta zona de la península que en esta otra por lo tanto digamos que si estos resultados los presentamos aquí en Extremadura siempre nos van a dar este argumento bueno pero es que vivir aquí cuesta menos que vivir aquí entonces bueno pero bueno digamos que esto hay que tenerlo un poco en la cabeza digamos simplemente teniendo en cuenta como está definida el indicador de pobreza en cualquier caso estos son indicadores de pobreza que hay que calcularlos obligatoriamente porque vienen prescritos por Eurostat entonces es de obligatoria estimación por todos los países europeos bueno digamos que finalmente algunos numeritos para que veáis por ejemplo cómo eran los estimadores si utilizamos el estimador directo los EBLU basados en los distintos modelos se observa que el estimador EBLU persigue al estimador directo aunque no necesariamente tiene que tener el mismo valor y que entre los distintos EBLU basados en modelos pues hay más similitud que a lo mejor con el directo esto es lo que ocurrió con la estimación de los errores cuadráticos medios para cada uno de los modelos aunque ya presentamos gráficas relativas a eso y con esto pues acabamos la lección pues nada muchas gracias gracias a todos ¡Gracias! 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 Amén.